Te escucho regresar en el sonido de los vientos al sopar E identifico tus pesadas, sé que estás a punto de quitar mi fría soledad Pero hay algo más, que nos divide lentamente sin piedad Y es tu demasiada sensibilidad, que te conmueve al escuchar a los demás Please my baby don't give up this love, que te espero como el mar al sol Sabes baby that nobody knows, que marchaste tu mi corazón Please my baby keep it up this love, que se agota el tiempo y muero yo Escucho algo latir, a la velocidad de un roto corazón Que está herido solo por una razón, y esa razón y la distancia entre tú y yo Pero hay algo más, que nos divide lentamente sin piedad Y es aquel puente de miedo en el que estás, el cual lo cruzas y no miras hacia atrás Please my baby don't give up this love, que te espero como el mar al sol Sabes baby that nobody knows, que marchaste tu mi corazón Please my baby keep it up this love, que se agota el tiempo y muero yo Perdido en el tiempo, pues ya no sé qué hacer Cada segundo me da más mi sed, tenerte cerca hoy es mi prioridad Haciendo por ciento a mí la soledad, cambiaste mi rutina o ya no sé de mí Cuando duermo vuelto un rato me no seño ya sin ti Estoy consciente que me soy consciente, no acepté no verte ni sacarte de mi mente Mi esperanza no muere, no hay mal tiempo por falta que es el viento Este amor no perece, que no escuches más cosas negativas Que nada importa en nuestro amor, yeah Please my baby don't give up this love, que te espero como el mar al sol Sabes baby that nobody knows, que marchaste tu mi corazón Please my baby keep it up this love, que se agota el tiempo y muero yo Que te espero como el mar al sol Que se agota el tiempo y muero yo